¡Uh, el lobo! ¿Cómo estamos, caballero? Ay, tú sabes qué. Tengo buenas noticias. Para que veas que este programa ni miente y este programa tiene resultados. Resultados que tienen que ver con Cuba y resultados que tienen que ver con los cubanos dentro y fuera de la isla. Ha salido una encuesta, el resultado de una encuesta que llevaron a cabo hace cuatro días. El día 11. ¿Qué día es hoy, caballero? 16. Bueno, el día 11. Llevaron a cabo. 15, ¿hoy es 15? No, 16, hace cinco días lo hicieron. Hace cinco días lo hicieron. Y el resultado de la encuesta reveló, señoras y señores, que la comunidad cubana o americana en Estados Unidos apoya en un sesenta y tanto por ciento que no se levante el embargo y que no se hagan relaciones con los comunistas. Como nunca antes, esta misma encuesta la hicieron cuando Obama. Esta misma encuesta fue la que impulsó a los demócratas a flexibilizar todo para con la dictadura cubana en la era Obama. Y ahora le ha salido el tiro por la culata. Ahora los investigadores dicen, ¡Wow! El exilio cubano, que es uno de los grupos más grandes y más importantes a la hora de votar, el exilio cubano ha regresado a la línea dura de acción. Yo no llevo meses diciéndole desde noviembre somos mayoría. Yo no llevo meses diciéndole aquí somos el muro rojo. Yo no llevo meses diciéndole aquí los demócratas no se van a atrever porque no tienen los pantalones para hacerlo porque sabe que perderían en dos años la mayoría en todas partes. No se van a atrever a hacer nada a favor de la dictadura cubana por lo menos en los dos primeros años. Yo no llevo aquí diciéndose los meses. Aquí está el resultado. Aquí está la encuesta. Aquí está el sentir del exilio cubano. Y esto gústele a quien le guste pesele a quien le pese es un resultado de este programa. Y no lo voy a compartir con nadie porque no me da la gana. Este es un resultado nuestro. Este es el resultado de todos los días estar aquí bajo fuego bajo lluvia bajo frío y calor aquí diciendo lo que la gente dice hay otra cosa aburre hay otra cosa que tú repites lo mismo. No, aquí está el resultado. Aquí está el resultado. La encuesta también abordó que si creen que Biden ganó las elecciones o no y un 30 y pico por ciento dijeron que 40 por ciento creo que Biden no había ganado las elecciones. O sea, en un 60 y tanto por ciento los cubanos americanos creen que las elecciones fueron robadas. esta encuesta es el termómetro perfecto para decirle a Carlos Lazo y ahora qué vas a hacer con tu bicicletada. Esto lo que demuestra es el resultado de las caravanas de las presiones eso lo que demuestra es el resultado que Washington está atento a todas y cada una de las cosas que hacemos en Miami. Por eso lo importante de ir el 20 de marzo lo importante de manifestarse de hacerse escuchar para reafirmar esto que ya es estadística que ya está plasmado y que me hubieran preguntado a mí lo que pasa es que como no me quieren creer ni en Cuba ni aquí porque aquí los demócratas tampoco me quieren creer los demócratas también dicen Ayotaola es un inventor Ayotaola infla Ayotaola miente mira como me río de ti demócratas amigos cuando ustedes consigan construir un mulo rojo como hemos construido nosotros que cada vez se hace más ancho y más largo y estoy hablando del muro entonces podemos tratarnos de tú a tú mientras tanto demócratas Joe García Yadir Escobar Inmundo García Profesor Lazo Guajacone Palorilla Somos el muro rojo y vamos a seguir diciéndole a Washington que no puede pasar por encima de nosotros para hacer absolutamente nada que beneficie a la dictadura cubana Ahí está el resultado Ahí está el resultado señores Ese resultado es un triunfo de ustedes Ese resultado es lo que impulsamos desde este programa y que usted ha descubierto que usted ha abierto los ojos y que usted está impulsando Cada persona que habla con el hijo con el amigo con el hermano y le dice no al diálogo no a la flexibilización de sanciones no a prebendas con la dictadura no, 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 no tiene que sentirse hoy contento y satisfecho Esto es una victoria de todos los que estamos a las cinco y media aquí Así que para ustedes y para los republicanos ¡Bravo! ¡Bravo!